Hermano Puertas, ¿qué preguntas se hacen al momento de bautizar a una persona? Se le pregunta, ¿has creído que Jesucristo es tu Salvador? ¿Que Jesucristo perdonó tus pecados? Sí, yo creo que Jesucristo es mi Salvador, que murió por mis pecados en la cruz del Calvario. ¿Prometes tú serle fiel al Señor los días que te quedan aquí sobre la tierra? Sí, yo prometo serle fiel al Señor los días que me quedan aquí sobre la tierra. ¿Y qué más prometes? Prometo dejar el carapacho viejo y levantarme como un carapacho nuevo, dispuesto a servir al Señor hasta que Él me llame a su presencia. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.